hola qué tal chicas y chicos amigas y amigos soy senia costa como recordará en este vídeo tutorial final cap pro x 10.3 español problemas encontrados vimos que cuando ejecutamos los vídeos en el visor pues los vídeos salían fatal no date cuenta de que en este apartado de aquí esto quedaba como muy recordado no quedaba bastante mal no sé si lo recordará puedes ver este vídeo final cada 10.3 español problemas encontrados cómo resolverlo bien decirte de que hace ya un tiempito acaba de salir la nueva versión de final cut que es la vamos a abrir el final cut que lo tenemos por aquí como a minimizar y vamos a abrirlo aquí lo tenemos y ya vemos que la versión de final cut acerca de final cut la 10.3.1 ya ha solventado todos los problemas ya puedes ponerlo en español perfectamente ya el programa te funciona perfectamente y ya pues aquí en el visor prácticamente podemos trabajar sin ningún problema y podemos ponerle un título que queramos cualquier cosita y no nos va a dar esos problemas que teníamos antes amigos por lo tanto con esta última versión de final cut todos estos problemas han quedado solucionado te lo comento por si tuviera la versión anterior pues bueno que ya te podrías pasar a la 10 31 y solventar estos problemas pues nada más amigos esto es todo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao amigos